No, no voy a usar acero, no, no voy a usar acero, esto es injusto, veamos que tenemos aquí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Noooo! ¡Ven a cambio, weón! Bueno, es imposible ¡A la mier... Te juro que voy a salir de acá y te voy a romper el cuello! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Estoy necesito mucha suerte para andar en lo grande ¡No, no, 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 no! 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 ¡No, 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 no, no, no! ¡Suscríbete al canal!